Música ¡Sos hechos con etc! ¡Sí! ¡Aquí! 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 ¡La gente de la gana! ¡Que lo que! Esta gente son mías, son botones ¡Aquí! ¿Vas a YouTube? ¡Aquí! ¡Aquí! van a tener que ayudarnos esta noche. Es el par de gente que han oído este tema y yo creo que me lloran en el coro, que dice así, dice así, dice así, ellos me tienen alto, ustedes me tienen alto, pero la gente está activa con uno, no cotorran, hermanito Cali, tú sabes activo, oye, suéltame el disco para que la gente está activa con uno que no cotorran. Suéltame. Suéltame aquí. Entonces, por acá vamos de Europa. ¡Gracias! 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 la gente que están sin que no está aquí en carretón que me den la luz esa gente bacana mira, nosotros no tenemos seguros mira, para un superbajo la gente bacana de aquí en carretón que están activos DJ Neil, corte un vaso ahí, mi hermanito todavía no he llegado la bichola con dulce ¿cómo creen? la gente bacana de aquí en carretón que están activos haciendo la mecla con la gente de Herrera Herrera City mamita Music caché Music mi hermanito Fácar ven activos conmigo, ese es mi hermano mi hermano Pancho suquita, esa gente bacana mi gente de Herrera que me apoyan aquí que están aquí en esta noche mi hermano mi hermano Paola mi hermano Paola la gente bacana de aquí en el vino de acá si están aquí en el vino de acá mi hermano de acá en la gente que están claras con él el vino de acá en el vino de acá en la gente que están claras con él Cuidado con este palito, privato palomo, te cobro manito, yo caí, yo caí. Cuidado con este palito, privato palomo, te cobro manito, yo caí, yo caí. Quienes que andamos con el tío, para tu grupo. Quienes que andamos con el tío, para tu grupo. Quienes que andamos con el tío, para tu grupo. Cuidado que por al viene los monos Que por al viene los monos Quien es ese guirte compte Pero tengo que ir no me vale Me quita la pared palombo, cuida si te amara No buscas a los míos, cuidado que eso me salga En mi casa morita, me cuesta mi hermano Atende al palombo que siempre te chibatea Esta milla que te lambe y al final el tibetea Cuidao camarón, si te duermes pa' que no da muelle Bajamos pa' tus bloques rompernos, coja cuesta y te duela Ya que somos los monos, lo más te busca De vida, contando tu cuate y fumando juzga Un toque por la pinta y el topón Quiero buscar, cuidando a los piernas, hacia donde Quiere que ponerte pa' eso Toccaí, mira con encima tu palombo Toccaí, con el que se hace por los manitos Toccaí, con el que se hace por los ma數 Toccaí, con el que se hace por los hombros Toccaí, con la que se hace por los ma�도 Cuidao, cuidao, por ahí vienen los monos Cuidao, por ahí vienen los monos Uno dejo a los perennes y nunca das cuenta Cuidao, por ahí vienen los monos Cuidado. Debo por ahí ven de los monumentos. Cuidado. Debo por ahí ven de los monumentos. Por ahí ven de losnan double- Tay. Quem peta y Gemma ahí tap hago esto. Mute ida. Y bí maltos pa'lomo. Mute ida. Debo por un manito. Mute y cha. Le perro. Y el manito es la agua. Mute el guapo de la otra. Ya lo hice. Yo estoy con los bolos. Hay una lucha, ¿sí? ¿Sabe Lucha que? Si Carolina cae en la fuerte Siempre busca la convivencia La lucha, ¡Golín! 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 ¡Ati todo el mundo! ¡Uuu! ¡A la gente de Herrera! ¡El triple! Tengo un escritor de parte de su hermanito de Pi. Tu hermano Cuarita, tu. Yo era el que si. Aquí se me va a cantar, aquí se me va a bailar, hermanita. Mi hermanita Riquiza con su señora. La gente que viene en Berrera apoyando a uno, mi hermanita Paola. Tu sabes, con el huevo, duro, 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 que vino a apoyar a uno, mi hermanito. Balaguer y no el presidente, porque Balaguer se murió a su monstruo. Mi hermanito, metiendo mano con uno, Pancho, el primero que nos abrió la puerta aquí, tu sabes. Ok, mamá, una villa bacana para la gente de Berrera, que apoyaron la patronal de Carretón. Para Berrera, ¿qué es lo que? Venimos dueñando de esto, después de la capital, después del país entero y después... para el piquel, porque no va a haber más para nosotros. Suéltame los dedicos, hermanito. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahhh! 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 ¡A vos te quiero beber, ¡ah! ¡Je Huera oca! ¡Oh! ¡A helicopter, yo quiero beber! ¡Que quiero beber! Me quiero beber. ¡Que yo me bebo con mi cuarto todos los días parrandeando! ¡Y tú me dices, ¡ay no bebas! Dime ¿verdad? ¡Que yo tengo el efectivo! esta vez que con mi bolsillo, comadre, beba, 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 hoy si un día de un humo me muero, comadre, beba, 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 que pa' beber mañana un día nuevo, comadre, beba, 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 que a amarillo se coja la mano, comadre, beba, 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 porque a los que cabezó, beba el otro, porque a la hora de baño, que me quité el montón, no está bien, que a un chabarrio taxi, hoy que venimos del mes, es que ya se ha matado mucha gente, Y se me va a bajar, ¡eh! ¡Hola, chay! ¿Quién lo quiere, compadre? La gente que nunca se olvida con que estén allá Aquí vive, cachéito DJ La Máquina ¡Hora de mano! ¡Que pruebo en el estudio! ¡Contable con el cielo! Haciendo música del 2140 ¡Eso es chico de mi vida! ¡Ay, ay, ay! Espero que se acabara el disco La Máquina queda mal ¡No hay el triple! ¡No hay el triple!